¡Soy lógico! ¡Soy lógico! Juan Manuel Correal, Papuchis y quien les habla, Tito López, gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento espero que se estén divirtiendo como lo hacemos nosotros ¿Se dan cuenta? Ya lo hemos dicho a pesar de nuestra edad Puedo estar viejito y escurrido en la silla, pero alguna mencióncita No, no, es que no quería despertarlo ¿Alguna mencióncita? Mire, Papuchis estaba oyendo su clase de inglés lo del happy ending Yo le pido el favor que con la primera dama no se meta, por favor ¿Cómo con la primera dama? Mi gorda ¿Quién es su gorda? Mi bebé ¿Quién? La esposa de Don Donald Melania Trump No, 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 no Tenemos nuestra relación virtual Papi, tenemos nuestra... No, pero no es inventario Viejito, pero vea, mire Sí, vea Mira lo que le tengo acá Venga, Carlota Carlota, venga, Carlota No se va Vea Todavía Todavía sí Oye, nos saluda nuestra querida amiga de la Lucierna Alexandra Montoya Ahora está en sintonía y nos pregunta por Deisa Rayo Deisa Deisa Rayo está con nosotros en este momento en la línea Deisa Hola, querido Tito compañeros a Don Fulgencio que me dejó metida el otro fin de semana que íbamos a salir de aquí dormido Ah, no Ahí están así Allá anda Allá están arrinconando a Carlota en el corredor Este viejito no cambia Tratando de convencerla porque ese tema que con Melania Trump y toda la cosa como que no Pero bueno Deisa ¿Qué hay de su vida? ¿En qué anda? A que no se duerme Hola Tito pero déjeme yo paso lista y saludo a todos Por favor El Capi El Capi Sorrongongo está presente Un besote grande Deisa Un besote Capi Papuchis Yo también quiero participar que bueno Bueno veo que está también Gabriel, Tito, Alejo pues un abrazo para todos Guillermo Díaz Ah, Guillermo Hola Y un excompañero suyo de la Radio Nacional también por acá Y Andrés Nieto Ay, Andrés Nieto Hola, no pues están todos falso yo allá Les mando un abrazo ya acá pegadísima escuchándolos pues saliendo también de trabajar y pues nada muy contenta yo creo que esto hay que repetirlo a lejos hay que volverlo a hacer y cuando quiera hacemos una maratona que no me duermo no sé si ustedes ¿acuerdan? Recordemos Claro, claro ¿Se acuerdan de Ordoñese de la risa que hicimos una gran maratón también de muchas horas Tito Así es De humor y de chistes Yo era la risa y él ponía el humor Así No, es que recordemos recordemos como era el tema en Radioactiva después se ha pasado 88.9 cuando llegamos a Radioactiva Deisa tenía el turno de la noche de la madrugada Un turno muy duro muy difícil Ella obviamente quería estar en otros horarios pero tenía un pequeño problema y es que mucha gente escuchaba ese programa en la madrugada que se llamaba ¿A qué no me duermo? Y estaba estudiando derecho ¿no? Estudiaba derecho una berraca y entonces yo creo que eso fue duro para ella víctima de su propio éxito porque ¿cómo quitábamos a Deisa de ese horario donde le iba también? Y ella obviamente quería estar en las horas del día Nosotros en Megafiestas hicimos una sesión que se llamaba ¿A qué no me empeloto? No Pero fuera del aire Deisa logró tener yo creo que un club de seguidores grandísimo y efectivamente alcanzaba a participar después de las 5 de la mañana con la pre-locomotora que tenía unos chistes que nos dejaba grabados José Ordóñez Qué original es ponerle la pre-locomotora Sí, claro ¿Qué nombre le ponemos a la locomotora? ¿Qué va y la pre-locomotora? Era un comité Era un comité creativo que decidió que el nombre era la pre-locomotora Deisa Yo quisiera Deisa ¿Alguna anécdota que usted recuerde de ese A que no me duermo? ¿Alguna anécdota con oyentes? ¿Algo que hoy tantos años después usted todavía recuerde especialmente? Pues Alejo a ver yo creo que bueno, no sé yo creo que alguna vez alguna vez los oyentes siempre de noche son súper queridos alguna vez me llevaron un pollo asado yo creo que un taxista me llevó un pollo asado No, pero Deisa no, no hablo cosas que se puedan contar Sí No se trata de contar cómo vive uno en pareja No, no verdad creo que eso es lo que más recuerdo de pronto de esas anécdotas pero bueno yo creo que todo trasnochar muchas veces también me llegaron con flores bueno en fin los oyentes siempre son muy fieles sobre todo en unos horarios como de noche igual también estuve en el zoológico de la mañana años después y en el metro formé parte tanto de Radioactiva como de 88 como casi todos y ya luego ahí cuando estuvimos en el zoológico estuvimos ya con Gabo con Memorosco que no lo oigo por ahí que a quien le mandamos un abrazo y bueno también fue otra época bonita sí ahí visita mi amor hola con quien hablo como que con quien habla cabezona ah no pulgencio sí allá en el zoológico me cachoneaste allá conociste un hombrecito y te enamoraste enrique sousa no no allá allá al papá al hijo de ella perdón perdón me enamoré perdón y tenemos un hijo de la radio además qué lindo qué lindo recordar a Eduardo Eduardo Perdomo ¿no? ¿se conoció el micrófono? ¿qué? ahí sí él me enseñó todo lo que sé en el micrófono venga momentico está diciendo el hijo suyo y de Eduardo ¿está en radio? sí no no ¿qué hace? ¿dónde está? está en la universidad está estudia comunicación audiovisual no, no pero próximamente Villalosa llegaron a la mitad estaremos muy muy pendientes claro que sí Eduardo que fue un hombre creativo y realmente para esa época hacía cosas bueno geniales ojalá uno pudiera tener jóvenes tan inquietos y tan creativos y con esa chispa especial había una ventaja muy grande con el programa que teníamos la locomotora porque se emitía a nivel nacional vía satélite que fue una verdadera novedad en ese momento ya hoy en día pues es normal pero en ese instante poder tener unidad 16 emisoras por el satélite y no solo retransmitiendo lo que hacíamos desde Bogotá sino contando con la participación desde las ciudades hacia Bogotá para que todo el mundo estuviera integrado fue una oportunidad muy interesante para poder descubrir una serie de talentos importantísimos Barranquilla se acuerdan Joyce Lozano Alberto Marchena en Cartagena bueno el equipo en Pereira donde estaba Eduardo Perdomo que había estado en Cali Doña Tremeunda y Nariz de Pucho Nariz de Pucho Gabriel Víctor Castrillón Iván Valenzuela Valenga Valenga Iván Valenzuela Montoya y Palma Tuto Castro Tuto Castro en Cali también Martena en Cartagena exactamente tremendo equipo el que teníamos de donde salieron repito grandes talentos pero tal vez uno de los más importantes y que dejó una huella imborrable el gran Eduardo Perdomo que lo perdimos muy joven lo perdimos muy joven Deisa no sé cómo lo recuerda no pues yo lo recuerdo siempre con una sonrisa Tito yo creo que nos conocimos en esa época de radioactividad satélite y de esa locomotora y bueno no pues para mí los mejores recuerdos tengo pues a a mi hijo a Daniel que heredó el humor de su papá y su creatividad y pues nada uno siempre tiene que recordar a la gente que quiere con la mejor sonrisa y mucho más tratándose de Eduardo Perdomo y de verdad que un gusto poder conversar con todos mis compañeros porque ustedes siguen siendo pues los compañeros del alma de la vida fueron 10 años en el zoológico de la mañana unos 5 en radioactiva que no me duermo y pues eso forma parte pues como de mi vida y de mi carrera así que para ustedes un abrazo me encanta escucharlos y ojalá que se repita y poder estar con ustedes y darles un gran gran abrazo ojalá ojalá podamos contar con si alguien está buscando libretista con el humor de Eduardo Perdomo pues ahí está el hijo de Eduardo también debe estar a disposición de todas las emisoras Eduardo que no solamente bueno también lo tuvimos en 88.9 hizo cosas geniales como la versión en radio de la guerra de las galaxias que eso sonó muy bien pero para radioactiva realizaba también una sección especial ¿no Tito? así es él hacía una se llamaba hágalo usted mismo que vamos a oír más adelante si quiere hacer cosas genitales para la radio geniales digitales pero lo vamos a recordar para quienes no se acuerdan de él o de pronto que era lo que hacía Eduardo Perdomo perdón aquí está se imagina a ver imagínese un colchón de espuma de afeitar se imagina un safari en un carrito de balinera se imagina unos patines con ruedas de Chicago se imagina un quita esmaltes de ácido sulfúrico se imagina un álbum de laminitas donde aparezcan alcaldes concejales gobernadores se imagina una máquina para hacer un pozo petrolero de manivela se imagina la gente bailando en el concierto de los se imagina un equipo de baloncesto de lanitos se imagina preparar una lechona con un hipopótamo se imagina un calvo con estrías y celulitis en la calva se imagina pintar un cuadro de honor de la policía se imagina un labial para bocas de ceniza se imagina una puerta de mármol con cerradura de estaño se imagina hacer un serio con un cabaleón se imagina una tilla con espinacas y buñuelos hawaianos se imagina un corta uñas para gatos se imagina jugar billar con bolas de ping pong se imagina una jirafa con bufanda se imagina un recluta bien despistado saliendo a trotar por el polígono se imagina a los vendedores ambulantes afuera del concierto de los Guns N' Roses vendiendo afiches de lucerito chayán chayán y Ricky se imagina se imagina se imagina se imagina porque hablaba mucho del concierto de Cancel sí, sí, sí debe haber sido por el noviembre del 92 tal vez claro en Pereira recibían la señal satélite y ellos se conectaban con nosotros por teléfono no tenían como nosotros qué buena época qué buena época recordar a Eduardo Perdomo más cosas 11.44 despedir a Deysa a Deysa ay Deysa está ahí oye me dejaron acá colgada no mentiras ríéndose ríéndose qué bonito que hoy noto escuchar a Eduardo y bueno yo tengo también por acá muchas secciones y tengo por ahí los capítulos de la guerra de las galaxias yo era la princesa feia creo y bueno esa se murió para la próxima les llevo algunos de los capítulos fue un placer escucharlos un abrazo queridos compañeros un abrazo y bueno pues que viva esa gran época de la radio juvenil y bueno y seguimos con el espíritu joven un abrazo los quiero mucho chao chao cariño un abrazo esa voz tan particular tan especial de Deysa tan cálida voz peculiar bastante chévere chévere esa época en la que nos acordábamos de despedir a los invitados el mundo salgo en defensa del director perdón ya ella se había despedido yo también pensé que ya hola director la novela recuerde nuestra novela La fiebre del oro claro teníamos daño de pelo largo la fiebre del oro claro fue una novela de gran éxito tal vez tal vez no era el loro que terminó enfermo la fiebre era la fiebre del loro claro la fiebre del loro bueno teníamos el precio de la fama la carne la libra de carne el precio de la fama era como cuanto vale una costilla y así era el precio de la fama quien quien hacía el reporte del estado del tiempo no recuerdo el Guillermo así el reporte del estado del tiempo lo del pie de monte llanero que siempre nos decían el pie de monte llanero el pie de monte llanero bueno entre otras cosas para recordar como era la radio en esa época no nos atrevíamos a decir grosería la sugeríamos de pronto de alguna manera algunos consideraban que éramos pasados a pesar de que no una vez dijimos pecueca y nos llamaron memorando hacia allá iba porque precisamente hablando del pie de monte llanero siempre decían no reporte el estado del tiempo el pie de monte llanero amaneció con pecueca pero ante la prohibición también sabíamos como saltársela entonces hoy amaneció con una enfermedad que tiene cuatro letras P Q E K y con eso pasábamos también siempre era que hacía tanto fin en Bogotá que el sol salía y se volvió a meter 11.46 minutos una anécdota interesante para recordar también esos momentos una visita al entonces presidente César Gaviria Alejandro ¿se acuerda de esa situación? Me acuerdo que fuimos a a Palacio por invitación por invitación de la amiga de uno de los integrantes del programa es que salieron invictos Palacio de la Longarista no, no, no precisamente uno de los integrantes no estaba invicto pero no por el presidente Gabriel no, 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 no no por una de las ejecutivas que trabajaba allá en Palacio entonces ella se moría por Gabriel de las Casas y le dijo Gordon trae a tu equipo que aquí queremos invitarlos a el presidente quiere tenerlos acá todo era porque esta mujer estaba en una traga de Gabriel estoy diciendo la verdad ¿no? o sea yo no me acuerdo como se llamaba no, no, no pero estaba enloquecida ahora era 8 o 10 años mayor que Gabriel unicornio 8 o 10 años el caso recordemos que no había internet no había facebook no había whatsapp el celular era una panela el celular era una tremenda panela y cada quien por su lado recibió una invitación para visitar al presidente de la república o sea nosotros en un programa tal como lo están oyendo en este momento como lo va a invitar a uno el presidente de la república Palacio dice que a reunirse con nosotros y como que ninguno de nosotros dijo nada sino que de pronto digo yo Alejo mira nos están invitando supuestamente el palacio a reunirnos con el presidente y Alejandro dice si pues yo también recibí eso y yo como que le paré bolas si pues una mamá de gallo algún chiste y llamaron a confirmar ese mismo día y nos reunimos será que vamos o no vamos la reunión era a la una de la tarde para almorzar con el presidente que en ese momento estaba pasando momentos muy difíciles con todo el tema del narcotráfico Pablo Escobar era una situación era una situación muy difícil en el país y mucho menos pensamos nosotros que en ese momento nos iba a llamar obviamente había una intención detrás de esa invitación ¿no? pero era la que les conté ahorita bueno entonces ¿será que vamos? ¿será que no vamos? y a la una de la tarde cuando debíamos estar ahí sentados vamos saliendo vamos a ver vamos a ver si es verdad o si no pues nos hacemos los pendejos y salimos para otro lado llegamos a Palacio y nos recibe esta señora y nos dice bienvenidos muchachos creo que llegaron un poquito tarde el presidente pues ya está ocupado y se tuvo que ir y nosotros ¿cómo así? le llegamos tarde al presidente le llegamos tarde al presidente de todas maneras nos dieron el paseo por el Palacio de Bolívar y al almuerzo dieron nos dieron un buen almuerzo me acuerdo una sopa de cebolla no me acuerdo que más había algo de corniz el destino el destino uno no sabe que se salvaron y terminamos el almuerzo y ya cuando ya ya cuando cuando estábamos saliendo cuando estábamos saliendo nos dicen vamos a mostrarles el Palacio para que lo conozcan la Casa de Bolívar no sé qué tal un momentico que el presidente decidió venir a saludarlos ya después de haber almorzado y efectivamente el presidente pues llegó se apareció en la mesa y ese silencio eterno nadie sabía qué decir de qué le íbamos a conversar al presidente no teníamos ni idea además que estaba cariacontecido en ese momento claro que la situación está pero además perdón Alejo le llevamos teníamos un recorte del periódico porque dijimos venga le damos un poco del presidente y recordamos entrevistas que le hacían en campaña y él escuchaba el 88.9 o sea la competencia en ese momento claro y lo había dicho en una entrevista llega 88 al Palacio recuerdo que con eso hicimos incluso un aviso o algo así exactamente entonces estamos invitados de radioactiva pero él escuchaba 80 años a ver presidente cómo hacemos era top of mind top of mind pero él realmente estaba era con nosotros Gabriel no se preocupe pero señor presidente recuerda ese momento cómo está primero quiero felicitarlos qué recuerdos tan lindos estoy emocionado de verdad no recordaba justamente el día en que me dejaron con el almuerzo servido ingratos pero llevan más de 20 años mamando me callo pero señor presidente ahora sí podemos ilucidar algo al fin que escucha gracias gracias presidente que escuchaba 88 o radioactiva que prefería escuchaba escuchaba las 12 escuchaba la música me encantaba en exceso y 40 en radioactiva el equipo de yo quien será más jovencito eran de más por eso me encantaba más pues por la música ya lo he visto en algunos conciertos también le encanta estar en los conciertos ¿no? sí estoy acompañando a Maluma a J Balvin Maluma como parece Maluma Maluma canta muy bien tiene gran manejo del escenario tiene unas dotes increíbles claro 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 sí gran cantante un boss no sigan preguntando señor presidente muchas gracias no un saludo muchachos digo señores recuerda recuerda aún el menú al cual invitó a los integrantes de la locomotora eran palmitos de cangrejo de entrada les estábamos dando al final unos cupcakes había un plato fuerte que era costra de arroz con crema de cangrejo la idea era intoxicar entra música presidente muchas gracias feliz día entra música que buena claro de la locomotora 11 52 ah esto está divertido ¿no? estamos pasando bueno está bueno está bueno eh Tito si me permite ya para ir a una pequeña pausa pero estamos regresando ahora eh oyentes que no mejor aquí me dicen que la cantidad de oyentes que están mandando mensajes y no podremos sacarlos todos hoy pero pero quieren manifestar su cariño y a ellos les agradecemos a todos un abrazo muy grande desde aquí desde Málaga España eh saludos para Alejandro Villalobos para de las casas que fue que me vendió el primer móvil o celular para el Capi para Tito para Papuchi saludos muy especial para Diego también para toda la gente que está ahí pues señor con ustedes aprendimos a hacer radio los que después decimos radio aprendimos con ustedes ustedes nos inspiraron nosotros desde España le mando un saludo muy grande desde Málaga y este recomiendo que no sea el último de un abrazo muy muy grande de parte de Quique Sánchez desde aquí desde Málaga España para todos mil bendiciones y espero que no sea la última vez y por supuesto bien o no abrazo para todos hey señores qué bueno escucharlos de nuevo y saber que siguen con vida y con esa hermandad pronto nos veremos en algún ancianato abrazos y saludos a los Sangre Picha y al grupito de atrás qué maravilla escucharlos por la FM y recordar todo lo que vivimos en una época adorada de la radio un saludo para los muchachos que están reunidos ahí recuerdo el papu con sus musidramas en las mañanas y recuerdo la época del zoológico me levantaba temprano era la locura viejas épocas ya estamos viejos buenos días mi nombre es Juan Carlos Alvarado y no a lejos se fajaron con ese programa de verdad que sí muy chévere recordar es vivir felicitaciones la verdad la verraquera hermano gracias gracias por hacernos recordar por ese programa tan chévere espectacular gracias estoy muy contento de volverlos a escuchar felicitaciones muy buenos días equipo de la FM los felicito por ese reencuentro muchas bendiciones y sigan para adelante que ustedes tienen mucho futuro y Dios los bendiga hola Alejito una super idea invitar a todos estos personajes me has hecho revivir mi infancia muy contenta de volverlos a escuchar que tal si vuelven otra vez a la radio todos juntos a hacer un programita media horita una hora por favor gracias un beso para todos uy que bueno escucharlos recuerdo viejos tiempos se me vuelve el cacerí me recuerdo aquellas épocas yo quiero participar estoy contentísimo que ustedes vuelvan a la radio muchachos estoy muy muy emocionado de escucharlo que el programa lo repitan prontamente y no sea una oportunidad este programa es para seguirlo una o dos tres veces más porque hay mucho que recordar gracias gracias zoológico gracias a todos ustedes por tantos momentos especiales que nos han regalado buenos días que van a escucharlos deberían empezar el programa desde las seis de la mañana todos reunidos desde las seis de la mañana y todos los martes todos los martes felicitaciones por el programa muchachos yo crecí escuchándolos en mis épocas de estudio quisiera saber qué es la vida de Diego FM y de Isa Rayo gracias buenos días muchachos qué bueno recordar nuevamente el programa 88.9 lo mejor un saludo a todos y Freddy Fuárez que crees que vas a hacer intentas acaso cambiar el diario vamos a una pausa vamos a una pausa no se te ocurra cambiarnos porque te podemos castigar y y ¡Gracias!